¿Qué es lo que se trata de la maqueta? La maqueta, pues de lo que se trata es de hacer ruido en principio, pero al ser de noche es ruido y color, de castillo nocturno. Entonces lleva tres principios aéreos, de color, después entra en la maqueta y ya va acompañando los truenos terrestres con fuego aéreo también, de color. Lleva tres tramos, después tres conjuntos de terremoto y después el aéreo final, a base de color y todo eso. Vamos apretando nosotros lo que nos conviene tirar y lo que no, lo que queremos tirar. Hay otras máquinas que sí, otras máquinas que le apretan el botón y ya, pero más complicado y necesitan más dinero. Bastante. La maqueta. También puedes decirte que no se nos viena, se leanhera un diario enula. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!